El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Tú puedes encontrar ahí las indicaciones de cómo conectarte mejor Vamos a seguir con generalidades de la Torah en cuanto a los nuevecitos Porque tenemos, bendito es el nombre del abacados Tenemos muchos amados ajín que son nuevecitos Y quieren aprender desde el principio Es decir, que no les vayamos comentando cosas más profundas Porque si no entonces ellos como que se detienen un poco Entonces vamos a continuar lo que es las generalidades Déjenme abrir aquí entonces el libro que les había comentado Y vamos a ir hacia Hechos 3.21 Es la base de todo en cuanto a la restauración Yahshua no vendrá hasta que prácticamente todo sea restaurado No dijo que Él va a venir hasta que todas las personas se restauren Porque las personas, la mayoría del mundo no quiere la Torah No quiere la santidad Qué bueno que tú sí quisiste la Kedushah Quisiste la santidad, abrazaste al Todopoderoso Pero la mayoría de la gente no quiere eso Entonces la restauración de todas las cosas De que habló Elohim a través de los navíndos, los profetas En un grupo de personas ¿Cuál grupo? El remanente, el remanente de Israel En Hechos 3.21 Cuando lo tengan me dicen Hay un error, decía yo hace ocho días en las Biblias Dice, aquí en desierto es necesario que el cielo retenga Retenga, porque no es reciba Porque Yahshua ya está en los Shamaín Aquí en desierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración De todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus Kadoshim profetas Que han sido desde tiempo antiguo Entonces, se restauran todas las cosas ¿Cuáles? El Shabbat, por ejemplo No el domingo es el día de adoraciones El Shabbat Restaurar, lógico Guardar los mandamientos como el Shabbat Las fiestas, los pactos como es la Brit Milá La santidad total, la Kedushah total Ahora, lo que quiere el Eterno es que volvamos a la senda antigua Vamos a Jeremías, Jeremiajus 6, verso 16 Vamos por allá, Amado Sahín Jeremías 6, verso 16 Entonces, es volver a la senda antigua Es la restauración No la renovación La Torah no necesita ser renovada Porque sería como hacer nuevas las cosas Y entonces, si nosotros la hacemos Va a salir muy mal Es restauración Así dijo Yahweh Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron, no andaremos Eso nos recuerda lo que está escrito en Matiyahu Que se haya descanso para las almas Si nosotros estamos en la bendita Torah La gente tiene el yugo del diablo Yahshua jamás le reprenda Y no vive en shalom, no vive en paz Los que tenemos como yugo La Torah del Mesías Yahshua, Yahweh Entonces, vivimos en libertad Eso ya lo hemos analizado en las últimas parashot Ahora Decía yo que es restauración No es renovación La Torah es luz Para los nuevecitos Para los que les guste anotar La Torah es luz Vamos a proverbios Mishle, proverbios Los dichos del rey Salomón Proverbios 6.23 Sí, son dichos Son proverbios Pero inspirados por el Ruajacodis Tú has conocido Como Espíritu Santo Pero lo correcto es Ruajacodis Soplo del Altísimo El soplo del Que todo lo puede Del Todopoderoso En proverbios 6.23 Dice Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza es luz Que es lo que tú estás recibiendo ahora Porque es la Torah Y camino de vida Las reprensiones que te instruyen Dice proverbios una vez más 6.23 Porque el mandamiento es lámpara Porque así no tropieza a uno Amados Y la enseñanza es luz Y camino de vida Las reprensiones que te instruyen La luz es Yahshua Y el mandamiento es lo que es la lámpara No sé si me doy a entender Aquí en Proverbios 6.23 Entonces Una cosa es la luz Y otra cosa es la lámpara Sí, las dos sirven para alumbrar Pero una cosa es la luz Y otra cosa es la lámpara Una cosa es La luz como tal Y lo que irradia la luz Es decir La luz Quien es Yahshua HaMashiach Yo soy la luz del mundo Y nos delegó eso a nosotros Ustedes ahora son la luz del mundo Y la lámpara La lámpara son los mandamientos Las mitbot Los mandamientos Ahora Mucha gente en el cristianismo Piensa que si ora O reza Como dicen otros Serán oídos Pero la verdad es que no La Tanaj no marca Que un idólatra Pueda ser oído Y no me refiero A un idólatra Solamente al que Tiene muñecos De yeso De madera Etcétera Sino una persona Que no guarda El verdadero día de adoración Que es el Shabbat Entonces Está en tinieblas Guarda el domingo Está en tinieblas El problema es que Les hablamos a todas Esas personas Y ellas hasta Tapan sus oídos Eso lo ministraba yo Hace un par de años Dice no, no, no No me hables más No Entonces vamos a ver Lo que dice Proverbios 28.9 Vamos para allá Proverbios 28.9 Es una persona Que es rebelde Que no quiere la Torah O que tuvo la Torah Y la despreció ¿Cómo pretende Que sus oraciones Sean escuchadas? No va a oír El abacadós Proverbios 28.9 Dice El que aparta Su oído Para o no Para no oír La Torah Su oración También es abominable A ver todos Amén Hace ocho días Ministraba yo Que a lo mejor En tu Biblia Dice ley Pero lo correcto Es Torah Que es instrucción De Elohim Para su pueblo Ahora Mucha gente Piensa que es oída Pero la verdad Es que no Según este verso Inspirado por el Oaxacodes Ahora La gracia Del Eterno No incluye una licencia Para pecar Repito La gracia del Eterno La rajamín La misericordia La compasión Del Eterno El favor No merecido La gracia del Eterno No incluye una licencia Para pecar Porque la cristianidad Dice No estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Entonces hacen Lo que se les viene en gana No No La gracia del Eterno No incluye una licencia Para pecar Vamos a Romanos 3 Verso 8 Vamos para allá Romanos 3 Verso 8 Entonces repito Porque esto es Tú que estás saliendo De las congregaciones Cristianas Evangélica Pentecostal Conservadora Otra conservadora Interdenominacional Testigos de Jehová Mormones Luz del mundo Uff Cantidad de Denominaciones cristianas Dicen Bueno estamos Bajo la gracia No estamos bajo la ley Pero hacen lo que se les da en gana Romanos 3 8 dice Y por qué no decir Como se nos calumnia Y como algunos Cuya condenación es justa Afirman que nosotros decimos Hagamos males Para que vengan bienes De ninguna manera ¿Verdad? Pero vamos a Romanos 6 Verso 1 y 2 Y quedará un poco más claro Romanos 6 Verso 1 y 2 Bendito es el abacado ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Aquí está demostrando Shaul Inspirado por el Baja Codes Que no se Una cosa es la gracia Sí la rajamín Pero la rajamín No implica una licencia Para pecar De hecho la salvación Es por gracia Es un regalo Es una dádiva Un favor no merecido Sin embargo El Eterno quiere Que le obedezcamos En sus mandamientos Repito la lectura De Romanos 6 Verso 1 y 2 ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado Para que la gracia O sea La misericordia Pues abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Sin embargo Hay gente Que dice Ya morí Al mundo Yo no quiero nada Con el mundo Pero se vuelve al mundo Entonces de hecho No salió del mundo Vive todavía en él Ahora Vamos por favor A abrir nuestra Tanakh En Judas Y la carta de Judas Ya está Ministrada Desde hace algún tiempo En la página GozoyPaz.mx La carta de Judas Generalmente trata De los apóstatas De los que conocieron La verdad Y se volvieron Para atrás De hecho Dice Yahshua Mashiach Que el que toma El arado Y mira hacia atrás No es digno De entrar al Malhut HaShamaim Al reino de los cielos Judas En sí es el verso 4 Dice Porque algunos hombres Han entrado encubiertamente Los que desde antes Habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Elohim Y niegan a Elohim El único soberano Y a nuestro Adón Yahshua Mashiach Entonces las personas De hecho Ya traen Una tendencia A hacer Harah A la inclinación A hacer el mal Y por más que se les instruya En la Torah No van a entender Eso es algo Que ya está explicado En las Parashot Parashah Quiere decir Parte de la Torah Tú los puedes buscar En la página GozoyPaz.mx Porque esas no están en video Ahora La Torah Para los que amamos Al Eterno Y es así Es una lámpara Para ver bien Si tú y yo Fuéramos A un monte Al campo Al bosque De noche Y sin ninguna luz Podríamos caer En un hoyo Nos lastimaríamos Con espinas Etcétera Entonces La lámpara En sí Es para ver bien ¿Qué no será La Torah Que es la lámpara Entonces vamos Al Salmo 119 Verso 105 De hecho Ya está administrado Lo que es el Salmo 119 Tú lo encuentras En el canal de YouTube Shalom 132 Y en la página GozoyPaz.mx En audio La Torah es una lámpara Entonces ¿Para qué es una lámpara? Si no Para ver bien Dice Yashu HaMashiach Que un ciego No puede guiar a otro ciego Salmo 119 Verso 105 Dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Es decir La Torah Y lumbrera a mi camino A ver todos Omen Ahora Está claro Que una persona Que no anda Que no guarda la Torah Anda en tinieblas Porque si dijimos Que la Torah Es luz Que Yashu HaMashiach Es la Torah viviente Yashu HaMashiach Es la luz del mundo Si no andamos En la Torah De Yashu HaMashiach De Yahweh Entonces andaríamos En tinieblas Simplemente Vamos a ver Por ejemplo Yohanan Juan 8 Verso 12 Entonces Los que no andan Conforme la Torah Amados Ahim Andan En tinieblas ¿Qué nos está hablando El Eterno aquí Con todos estos versos Que acabamos de leer? Uno Hacer Teshuvah ¿Qué es Teshuvah? Hacer arrepentimiento Cambio de manera de vivir No 180 grados 360 grados Ya no ve uno Televisión mundana No escucha uno Música mundana Guarda uno Sus ojos Sus manos Sus pies Sus pensamientos La persona Se vuelve apartada Eso quiere decir Kadosh Juan 8 12 Dice Otra vez Yashua Les hablo diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida A ver por favor Leanlo Amados Amén Ahora Vamos hacia Yohanan Tantito adelante 12 Verso 35 Y aquí está hablando De tinieblas Tinieblas Luz En primer lugar Pero La persona que no está En Yashua Anda en tinieblas Juan 12 Verso 35 Entonces Yashua Les dijo Aún por un poco Está la luz Entre vosotros Andad entre tanto Que tenéis luz Para que no Os sorprendan Las tinieblas Porque el que Anda en tinieblas No sabe A donde va No sabe A donde va Y es que En las religiones Se les dice Si mueres Vas a llegar al cielo Pero como Yashua Solamente es el camino La verdad Y la vida Y nadie va A lava Si no es por medio De él Entonces El que está En tinieblas No sabe A donde va Nosotros sabemos A donde vamos Y de donde venimos Bendito es el Abacadosh Tenemos la luz Quien es Yashua Mashiach Que es la Torah Que es la Torah Viviente Vamos a Primera de Yohanan Amado Sahim Vamos para allá Capítulo 1 Verso 6 Todas estas citas Son de tinieblas Tinieblas O luz Luz Y tinieblas Etcétera El Eterno nos está Primera de Yohanan Juan 1 Verso 6 Cuando lo tengan Me puede decir Un homen Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad A ver Léanlo todos Por favor Omen La mayoría De la gente Se acostumbra A decir mentiras Y uno de los Mandamientos Es no mentiras Muchos dicen Bueno pero es Una mentira Piadosa No no hay mentiras Piadosas Cuando uno Se encuentra De frente Con Yahshua Hamashia Su bendita Torah No ya no No se dicen Mentiras piadosas No se dice Ningún tipo de mentira Porque entonces El padre de la mentira Es Hasatán Yahshua Hamashia Le reprenda Nuestro Abba Es Yahshua Quien es Yahweh Ahora Otra forma De decir El Eterno Que se anda En tinieblas Es si se aborrece A un Aj A un hermano Vamos a primera De Yohanan Ahí adelantito En el capítulo Dos Y en el verso Once Primera de Juan Dos Once Si lo tienen Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A donde va Es lo que dijo Yahshua Hamashia Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Ahora El príncipe De este mundo Hasatán Yahshua Hamashia Le reprenda Ha cegado La 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 visión La redundancia Espiritual De los De los incrédulos De los incrédulos Pero tú has creído No pierdas Tu primer amor Eso lo marca La bendita Tanakh Yahshua Hamashia Mismo Tengo unas cosas Contra ti Que has dejado Tu primer amor Entonces nuestro primer amor Como el primer El primer día Que escuchamos Torah Y dijimos Si eso es Es el Shabbat Su nombre es Yahshua Hamashia Hay que celebrar Pesach Hay que danzar Vuélvete a enamorar Aleluya Vuelve a orar Con clamor Con gemir Póstrate Ayuna Pídele al Eterno Le tu Tanakh Le los salmos Bendito es el Abacadós Porque el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a donde va Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Ahora Las salvaciones Por fe Muchas personas Han malinterpretado Todos estos Versos Que vamos a leer A continuación Vamos a Habacuc Dos Verso Cuatro Y he ministrado Que los pastores Cristianos Dicen Estos versos Pero no entienden Ellos dicen El justo por la fe Vivirá Entonces me vuelvo Pastor cristiano Y flojeo Toda la semana El domingo Llego Doy un sermón Refrito Y a ver Que me dan En la charola Eso es lo que Piensan de estos Versos Pero no tiene Nada que ver Toda la biblia Es judía Es hebrea Y habla de la Torah Desde Bereshiv Génesis Hasta Gizgalud Apocalipsis Habacuc 2.4 Dice Aquí He aquí Que aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Mas el justo Por su fe Vivirá Está hablando De vida eterna Mas el justo ¿Qué significa un justo? Un sadic Aquel Aquel Que cumple los mandamientos Independientemente De la palabra Sadaka Que quiere decir Ofrenda Aquel que cumple Los mandamientos He aquí Que aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Mas el justo Por su fe Vivirá Una persona Que le agrega O le quita La tanaga Es orgullosa Piensa que Sabe más que Elohim Más que Dios Para los nuevecitos Entonces la salvación Es por fe Ahora Vamos a Romanos 1.17 Y se repite El mismo verso Por así decirlo Mas el justo Por la fe vivirá Romanos 1.17 No tiene nada Que ver Con Con extender La charola Para que les den algo Ahora En una parasha Voy a explicar esto Pero es tan terrible Lo que están haciendo Muchos Que dejan El cristianismo Y dicen que son Ahora Rohim O sea Pastores Mesiánicos Caen en cada Barbaridad Hay videos Donde Se muestran Que Ilot Entre comillas Y el Roe Se quita el talit Y le llama A cuatro Personas de ahí Servidores No sé Y les dice Detengan la punta Cada uno La punta del talit Ahora Amados hermanos Ya saben como Empiezan con su Verbo Este es el talit Y entonces Confunden las cosas Y den dinero Y pongan el talit El dinero en el talit Como ves Una aberración total O sea No han salido de Roma Y van a tener doble juicio Porque eso lo marca La Tanakh también Romanos 1.17 Dice Porque En la besorá En el evangelio La justicia del ojín Se revela por fe Y para fe Como está escrito Mas el justo Por la fe Vivirá Fe En munaj En hebreo Quiere decir Creer Confiar Y obedecer En quien O a quien Al todopoderoso Yahweh Bendito es su nombre Vamos a Gálatas La carta a los Gálatas Y se vuelve a repetir El justo por la fe Vivirá Gálatas Capítulo 3 Verso 11 Gálatas 3 Verso 11 Me pueden decir un homen Cuando lo tengan Y que por la Torah Ninguno se justifica Para con el ojín Es evidente Porque el justo Por la fe Vivirá Ahora Explico Y que por la Torah Ninguno se justifica Para con el ojín Es decir Alguien que guarde La Torah Perfecta Si no cree En Yahshua Como el Mashiach De nada le sirve El Eterno Habló Del Mashiach Desde el primer Verso Aparece la palabra Bueno Aparecen las letras Alef Taf Que es el principio Y el fin Como Et Eso ya está Administrándolas Para Shod Para los nuevecitos Y un poquito Los que están Más grandecitos Vayan entendiendo Entonces No se justifica Uno Totalmente Por guardar la Torah Nos justifica La sangre bendita Del Mesías Es decir Que creemos En el Mesías Y entonces Guardamos Torah Vamos a Hebreos Capítulo 10 Verso 38 Y fíjense Este verso Es de mucha Por favor Búsquenlo todos Hebreos 10 Verso 38 Para que no vuelvas Atrás No apostates No te vuelvas A Roma No te vuelvas Al mundo No dejes Tu vestimenta Es muy hermoso Como vistes Ahora con recato Hombres y mujeres 10 38 De Hebreos Dice Más el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Dice Yahweh A ver todos A ver todos Entonces Estamos viendo Una gran apostasía Porque está profetizado Porque no vendrá Antes se manifieste El hijo de perdición Pero antes Tiene que haber apostasía Y lo estamos viendo Tú no retrocedas Sigue adelante Si se puede Es lo mejor Bendito es el Abacadosh Ahora Con todos estos versos Vamos a Entrar que O a entender Más bien Que la Torah Está totalmente Relacionada Con la gracia Con la Rahamim Las múltiples Compasiones Y la gracia Está totalmente Relacionada Con la Torah Entonces Yo lo digo así Por los nuevecitos Concluimos Por lo tanto La Torah Está totalmente Relacionada Con la gracia Y la gracia Está totalmente Relacionada Con la Torah Todo el tiempo Es Torah Y Rahem Compasión Del Abacadosh Ahora ¿Por qué Se debe guardar La Torah Si Yahshua Jamashiyah Ya pagó El precio Pero pagó El precio De nuestras Transgresiones A la Torah No pagó El precio Para que Se haga Lo que Se antoje O se guarde El día De reposo Que a uno Se le antoje O se coma Cerdo El eterno No lo quiera Vamos Cuando ministramos Sobrepesa Amado Sahim Y vemos Tanto sufrimiento De nuestro Adón Yahshua Jamashiyah Es increíble Yo le explico Así a varios Nuevecitos Le digo Tú te imaginas Porque cuando empiezan Un poquito a contender Y dicen Bueno es que aquí dice Que se puede comer De todo No, no dice eso La Torah En Levítico 11 Están los animales Que podemos comer Y sobre eso Y sobre eso Hay otro tema Aparte Yo no me imagino Al Mesías Bendito es su nombre Yahshua Ser latigueado Flagelado Desangrado La corona de espinas Las bofetadas Los jalones de barba Los escupitazos Cargar el madero Llegar Y ser entonces Colgado En el madero En forma de cruz Porque eso es realmente Cierto Y sentir el dolor De los clavos Como que Para que prácticamente El Mesías Dijera Ahora si Hijitos Ya pueden comer Cerdo Es algo Ridículo Eso Él no Hizo eso Ya leímos Hace ocho días Mateo 5 17 Él no vino Para abolir la Torah Él la vino A cumplir Él es el ejemplo A seguir Bendito es el abacador Entonces Si la Torah Está relacionada Con la gracia Y la gracia Con la Torah Cumplamos Torah Ahora ¿Por qué se debe Guardar Torah? Vamos a Tito Y llegaremos A estas cartas Ya en breve Capítulo 3 Hay muchas citas Hay cantidad de citas Pero vamos a ver Tito 3 Verso 5 Al 7 Vamos para allá La carta de Tito Fue escrita Por Shaul Ya lo veremos Capítulo 3 Verso 5 Al 7 Cuando lo tengan Me dicen Un homé Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos Hecho Sino por Su compasión Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En la Ruaja Kodis El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Yahshua Mashiach Nuestro Mashiach Para que Justificados Por su gracia Por su rajem Por su compasión Viniésemos A ser Herederos Conforme a la esperanza De la vida Eterna Si lo leyeron A ver Vamos a ver Nos salvó Si No por obras De justicia Que hubiéramos Hecho Porque vamos Si yo dijera Me salvó El eterno Por lo bien En que guardo El Shabbat Que clase De orgullo Sería ese Justificándome En mi propio Ser En mi propia Sangre Como Sería ridículo Eso No salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos Hecho Sino por su Compasión Se acabó Es por su rajem Si lo tienen así Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Ruaja Kodis El lavamiento De la palabra La sangre bendita De Yahshua Mashiach Y luego La renovación Del Ruaja Kodis El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Yahshua Mashiach Nuestro Mashiach Para que justificados Por su Gracia Por su rajem Nada más por ello Bendito es Él Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Pero No espero Sin embargo Hay que guardar Los mandamientos Una persona No puede decir Yo tengo mucha fe En el Mesías Si su nombre es Yahshua Él es mi Señor Él es mi Adón Pero si cumple La ley romana Si cumple la ley De Hasatán Yahshua Mashiach Le reprenda Si sigue guardando El domingo Y la navidad Y fiestas paganas ¿Cómo puede decir Que Yahshua sea su Adón? Ya lo dijo El Eterno Me dirán En aquel día Adón Adón En tu nombre Echamos fuera Muchos demonios E hicimos muchos milagros Fuera de aquí No os conozco Transgredores de la Torah Eso es lo que está escrito En el original Bueno Vamos a ver Primera de Yohanan 3 Vamos para allá Primera de Yohanan 3 Esto es básico Para todo nuevecito Primera de Yohanan 3 Verso 4 al 6 Y si tú ya tienes tiempo Estudiando con nosotros Te va a servir este repaso A mí me está sirviendo A todos nos sirve Seamos humildes Y no digamos Eso ya me lo sé No, no, no Primera de Yohanan 3 Verso 4 al 6 Todo aquel que comete pecado Infringe también la Torah Pues el pecado Es infracción de la Torah Y sabéis Que Él apareció Para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado en Él O sea en Yahshua Todo aquel que permanece En Él En Yahshua No peca Todo aquel que peca No le ha visto Ni le ha conocido Es una persona Que sigue pecando Sigue haciendo Tracalerías Mentiras Difamaciones La Shonjará Etcétera No ha conocido Realmente Quién es Yahshua Mashiach A veces debemos De buscar Su rostro Decirle Quiero tener Un encuentro Personal contigo Quiero tener Un encuentro En el Espíritu Contigo Eso no es Kabbalístico Eso es Torah Vamos por favor Primera de Yohanan 2 Primera de Yohanan 2 Ahí atrasito 2 Verso 3 Al 6 ¿Cómo se sabe Entonces si le conocemos Si guardamos Sus mandamientos ¿Qué es Los mandamientos? ¿Cuáles son? Están en la Torah Es en la Torah Si tiene Primera de Yohanan 2 3 al 6 Y en esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Recuerda la verdad De Yahshua Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor De Elohim Se ha perfeccionado Por esto Sabemos que estamos En él El que dice Que permanece En él Debe andar Como él Anduvo ¿Cómo? Sin pecado Ahora Las religiones Han confundido Lo que son Las obras Etcétera Llevar De comer A los pobres Es una obligación De todo israelita Llevar A ayudar A la viuda Al huérfano Al menesteroso O sea que es el pobre O aquel que no puede trabajar Eso es una obligación De todo israelita Las religiones Lo han confundido Que con las obras De llevar una despensa Ya se salva uno ¿Cómo? Comparar la sangre bendita Del Mesías Con una despensa O sea Ese es el concepto Que tiene la gente Que fue católica Apostólica Romana O que tiene otro tipo De religiones Que con las obras Se salva la persona Y mientras más Obras haga Más se salva No, no es así Eso es una aberración Vamos a Santiago Que su nombre es Jacobo Capítulo 2 Verso 14 Verso 26 A lo mejor tú dices Yo no fui católico Romano Fui cristiano Desde niño Pero es lo mismo Te acostumbraron A que sigas A los cultos dominicales Recibías La clase dominical De niño Y después De más Adulto Participabas De la santa cena Que así le llaman ellos Eras más salvo O era salvo No, pues es confiar También en las obras Jacob Dice En el capítulo 2 Verso 14 Al 26 Hermanos míos ¿De qué aprovechará Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras? Se está refiriendo A los mandamientos De la Torah A los mandamientos ¿Podrá la fe salvarle? Es decir El creer nada más Porque los demonios Creen y tiemblan ¿Verdad? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad Del mantenimiento Perdón De cada día Y alguno de vosotros Le dice Id en paz Calentados Y saciados Pero no le dais Las cosas que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Está hablando De los mandamientos De la Torah Tú crees Que lo quien es uno Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Y tiemblan Perdón Más ¿Quieres saber Hombre vano Que la fe sin obras Es muerta? No fue justificado Por las obras Abraham nuestro Padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar ¿No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras? Está hablando De mandamientos Porque dice Abraham Obedeció mis mandamientos Mis estatutos Mis decretos Mis leyes Y se cumplió La escritura Que dice Abraham creyó A Elohim Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Elohim Vosotros veis Pues que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe Asimismo también Rahab La ramera No fue justificada Por obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Porque como El cuerpo Sin espíritu Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta Aquí se está refiriendo Yacobo a decir Si tengo fe Demuéstralo ¿Tienes fe? Demuéstralo Guarda el Shabbat Guarda las fiestas Guarda el Kedushah Haz Tevilá Haz Beritmilá Haz todos los mandamientos Del Abacados Esos Porque en realidad Quiero que sepan esto Amados En esta semana En lo que va De esta semana He ministrado Mucha gente Que está pasando Del catolicismo A la Torah Y entonces Ellos tienen Mucha fe Etcétera Y ellos vienen Confundidos Con muchas cosas Por ejemplo Los diez mandamientos No son así como No se los enseñan Tal cual Por ejemplo Uno de los mandamientos De la iglesia católica romana Que dicen Que son los diez mandamientos De Dios Ellos dicen así Santificarás las fiestas No dice Guardarás el Shabbat Santificarás las fiestas ¿Cuáles fiestas? ¿Acaso algún católico Se pregunta De qué fiestas Se está hablando El catecismo Católico romano Para los niños Y que hagan Su primera comunión? Santificarás las fiestas ¿Cuáles fiestas? Está refiriéndose A las fiestas patronales Y algún día Vamos a platicar De ellos Muy profundo Entonces Es que son potestades Quiero que sepan Esto Son potestades Y por eso La población De San No sé qué De Santa No sé qué Son potestades Demoníacas Yashua Mashiach Reprenda eso Aquí entonces Está hablando De las obras Los mandamientos Se refiere Los mandamientos Vamos por favor A el Salmo 19 Verso 7 Y entonces Es guardar el Shabbat El cuarto mandamiento No santificarás Las fiestas En el Salmo 19 Verso 7 Encontramos Si lo tienen La Torah de Yahweh Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo A ver todos Amén Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Yahweh Es fiel Que hace sabio Al sencillo Tenemos amados A quien que nos ven A través de internet No es una irreverencia Tenemos hermanos Aquí O hermanitas Que no hablan bien El español Porque ellos vienen De poblaciones Muy pobres De México Y son sencillos Son humildes Pero son sabios Porque temen al eterno Guardan los mandamientos De la Torah Entonces se cumple La palabra Bendito es el Abakadosh Ahora En Romanos 7 Vamos a Romanos 7, 7 Porque solamente Por la Torah Sabemos lo que es pecado Solamente por la Torah Sabemos lo que es pecado Por eso cuando se ministra Liberación demoníaca Se mencionan Citas de la Tanaj Tienes que perdonar Porque está esta cita Tienes que quemar Todos los ídolos Porque está esta cita Etcétera Etcétera Romanos 7, 7 Dice Que diremos pues La Torah Es pecado En ninguna manera Pero Yo no conocí El pecado Sino por la Torah Porque tampoco Conociera la codicia Si la Torah No dijera No codiciarás Entonces La gente dice Cómo es que se están volviendo A las leyes antiguas Cómo es posible Que estén guardando El día Sábado Y Shabbat Que ya no es ahora No La Torah es perfecta Es para siempre Ya lo leímos en el Salmo 19, verso 7 Lo que pasa Es que Hasatán Y a su hambre Se le reprenda Mete ideas en la gente Para que las personas No se salven La salvación Es por gracia Obediente Obediente Ahora Entonces la Torah No es pecado Sabemos lo que es pecado Por medio de la Torah Si nosotros Entonces somos hijos De Yahshua Mashiach Dice la Tanaj Que el linaje De Abraham Somos Vamos por favor A Gálatas 3.29 Se tenga O no se tenga Sangre judía Sepamos O no sepamos De qué tribu Venimos Los hijos de Israel Si seguimos Al Mashiach Quien es Yahshua Entonces Linaje de Abraham Y ya llegaremos Al punto De administrar Las dos casas De Israel Dice Gálatas 3.29 Cuando lo tengan Me pueden decir Un homen Y si vosotros Sois de Mashiach Quien es Yahshua Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa Entonces Hay muchas dudas En muchos Amados Sahín Que no tienen Apellidos Sefarditas O que piensan Que no son Israel No Ya lo he mencionado Aquí Ruth Era Moabita Ella no era Israelita Se hizo uno Con Israel Y entonces Ella fue salva Bendito es el Abacadosh Ahora Dicen Los salmos Que los que guardan La Torah Tendrán galardón Entonces Te recomiendo Escuchar El tema Coronas Y galardones Todo lo dejaremos A los pies Del Mesías Eso es muy importante Grabárselo La gente Decía yo Hace ocho días Se marea Con tantito Estar pisando Una cosa De nada Y se enorgullece Pensando que es El gran poeta El gran predicador El gran músico El gran Uff No Eso es Eso es Aberración Eso es abominación Al Abacadosh No No es así Nosotros Dice En Daniel Y vamos para allá Capítulo 12 Verso 3 Que brillaremos Como estrellas Por la eternidad ¿Quiénes? Los que guardan Y enseñan Torah Porque son luz Daniel 12 Verso 3 Un entendido Es aquel Que entiende Valgar la redundancia La Torah La aplica Dice Es el Shabbat Es el Shabbat No debo de prender fuego No debo comprar Ni vender No debo de hablar Mis propias palabras Se guarda Pero a veces Se relaja la persona Y empieza a hablar De cosas Que no son De Shabbat A veces Cuando uno Empieza a guardar Torah Puede ser Que si Se olviden Ciertas cosas Yo recuerdo Acá Una Jod Y bueno Bendito es el Eterno Sigue con nosotros En primer lugar Sigue con Yash Ella empezó A guardar El Shabbat Se le dijo No compre usted No venda Mire usted Aquí está Esta cita Etcétera Y entonces Antes de venir Al culto El sábado En la mañana Esto ya tiene Bastante tiempo Ella fue Y compró Unos limones Se le olvidó Llegando acá Ella recapacitó El Baja Codes Más bien La redargulló Y dijo Hiciste mal Entonces La trajeron Llorando aquí A la oficina La ministré Dice Rue Perdón Perdón Le pido perdón A la vaca Dos Compré unos limones Trasgredí El Shabbat Tenía tres Shabbatot Tres Shabbat Para que se entienda Shabbatot De guardar Venía del cristianismo Mi función No era Decirle Pero pecadora ¿Qué cosa hiciste? No Le digo No Espérate tantito Tú tienes muy poquito Tiempo con nosotros El Eterno es bueno Tú crees que te va A golpear Y te va a mandar Al infierno Por eso Pero Lógico Te herradar Agullo Para que tú Ya no lo vuelvas A hacer Y entonces Ella puso Un letrerito Eso lo empecé A administrar Hace muchos años Tal vez se acuerden Algunos Un letrerito Que decía No compraré En Shabbat Y entonces Diferente Estrellas 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 a perpetua Mateo 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 22 Ahorita pasamos A las preguntas Y eso ya No va a quedar O si quieren Que quede grabado Filmado No hay problema Mateo Mateo 22 34 Al 40 Mateo 22 34 Al 40 Entonces los fariseos Oyendo que había Que había hecho Callar a los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la Torah Preguntó por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento de la Torah? Yashua le dijo Amarás Al Adon Tu Elohim Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos Mandamientos Depende toda la Torah Y los profetas Entonces A ver Si el primer Mandamiento Es amar al Eterno Al Abacadur Sobre todas las cosas Es que Cumplo bien el Shabbat Cumplo bien las fiestas Todos los mandamientos Y por consecuencia Si uno ama al Eterno Ama uno al prójimo No se puede amar al prójimo Si no ama uno al Eterno O sea La persona se está Con los versos anteriores Se está engañando Dice Yo amo mucho A los hermanos Pero su comportamiento Es otra cosa O sea No da señales De que ame al Todopoderoso Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente ¿Cómo podrá amar A un humano? Eso es algo importante Eso es algo diagnóstico Así De ver si una persona Realmente está diciendo Verdad o no Ahora si vamos a Marcos Amado Sahim Marcos 12 Verso 28 Al 31 Bendito es Yashua Mashiach Acercándose a uno De los escribas Que los había oído Disputar Y sabía que Que les había Respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer Mandamiento de todos? Yashua le respondió El primer Mandamiento de todos Es Oye Israel El Adon Nuestro Elohim El Adono no es Y amarás al Adon Tu Elohim Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro Mandamiento mayor Que estos Y es así A ver El Shabbat Depende de amar Al Eterno Guardar Pesach Depende de amar Al Eterno Guardar los ojos En la calle Depende de amar Al Avacadosh No ver cosas Inmundas En internet Depende de amar Al Avacadosh Todo depende Del Avacadosh O sea De amar Al Avacadosh Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Y nuestro ser Con todas nuestras fuerzas Si amamos Al Avacadosh Entonces los demás Mandamientos Los hacemos Por la inmensa Ragamín Del Avacadosh Bien así Fácil pues Este Esta cita A mí me gusta mucho Bueno Todas las citas ¿Verdad? Pero aquí Está explicado Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Algunas traducciones Dicen Con todos tus bienes También ¿Por qué no? Pero es con todas las fuerzas O sea las fuerzas En espíritu En espíritu En alma En cuerpo Económicas Etcétera Con todas tus fuerzas Porque alguien 35 al 37 Cuando lo tengan Me dicen Me dicen un homen Por favor Ya que un intérprete De la Torah Se levantó Y dijo Para probarle Maestro ¿Haciendo qué cosa Heredará de la vida Eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito En la Torah? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo Le dijo Amarás al don Tu lojín Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Y le dijo Bien has respondido Haz esto Y vivirás Pero él Queriendo justificarse Porque eso es muy común Entre la gente Se quieren justificar A sí mismo Dijo A Yashua ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Yashua Dijo Un hombre descendía De Yerushalá Y Najericó Y cayó en manos De ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole medio muerto Aconteció Que descendió Un cohen Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo A sí mismo Un levita Llegándose cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Y ahí es donde Entramos a la casa De Israel Y de hecho Hay un Sí Hay un video Sobre el buen samaritano Así le titulé Para que se le entendiera Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido a compasión Y acercándose Vendó sus heridas Echándoles aceite Y vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Otro día Al partir Sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese ¿Quién pues De estos tres Te parece Que fue el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones Él dijo El que usó De compasión Con él Compasión Con él Entonces Yahshua Le dijo Ve Y haz tú lo mismo Bueno En esta congregación Hemos sido Siempre acusados De que no tenemos amor No No solapamos El pecado Es el pecado Eso es otra cosa Compasión Si tenemos Pero tolerar El pecado Transgresiones De Shabbat Yendo en pos De sus propios Caminos Comer algo Inmundo Sabiendo Que no se debe De hacer Teniendo relaciones Sexuales Prohibidas Eso es falta De amor Por reprender A una persona No No tiene Nada que ver Amado Sahin Lo que pasa Es que el diablo Disfraza las cosas Ahora vamos A otra cita Mateo 7 Verso 12 Mateo 7 Verso 12 Se dan cuenta Es un resumen De lo que es Torah La instrucción De Elohim Para su pueblo El dar en el blanco Matiyahu 7 Verso 12 Para los nuevecitos La gran mayoría De los Shaleahim Apóstoles O de los Navin Profetas Llevan el nombre Del eterno En este caso Matiyahu Ya De Yahweh En si no es Mateo Es Matiyahu Es para los nuevecitos Dice Así que todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto es La Torah Y los profetas Bendito es el abacados No queremos Que nos roben No robemos No queremos Que nos engañen No engañemos No queremos Que nos mientan No mintamos Etcétera Etcétera Es tan fácil así Dice Job 4 8 Yo siempre he visto Que los que siembran Iniquidad Eso cosechan Y es que así es Eso está en Job 4 8 Nada más anoten La cita Los nuevecitos Es así es Todo lo que el hombre Sembrare Eso segará Todo 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 Lucas 6 Verso 3 Vamos para allá Amados a Him Y ahorita ya entramos A la sección De preguntas Lucas 6 Verso 3 Respondiendo Yahshua les dijo Ni aún Esto habéis leído Lo que hizo David Cuando tuvo hambre Él Y los que con él Estaban Ahora ¿Por qué Menciono Esta cita Aquí? Tiene que ver Mucho con la Torah Si se trasgrede O no el Shabbat Por hacer ciertas cosas Etcétera Entonces yo Yo les recomiendo A todos Amados a Him Que para que no tengan Dudas y temor De si quebrantaron El Shabbat o no Escuchen Uno Un audio Que se titula Sidur del Shabbat Orden del Shabbat Óiganlo Está en la página Gozoypaz.mx Y en breve Lo vamos a ver Que es el Shabbat Y dos Escuchen Toda la Besorá Para que se entienda El Evangelio De Yohanan De Juan Está en la página Gozoypaz.mx He dicho Que si Pero eso es basado A la experiencia Con varios hermanos Ajín Ajot Hermanas Me dicen Roe Al escuchar más audios Se me van quitando Muchas dudas Si Hay que escuchar Muchos audios Y se te quitan Miles de dudas Bendito es el abacados Porque su palabra No la mía Bueno Vamos por favor A A Efesios 5 Verso 8 Efesios 5 Verso 8 Vamos para allá Entonces en otro tiempo Andábamos en tinieblas Hacíamos cosas Tan fácil Como meternos al cine Y ver cualquier porquería Perdóname la expresión Y los comerciales Que pasaban antes De las películas Estoy hablando De Hace un par de años O de años ya Para algunos Y decíamos Abba ¿Dónde estaba yo? Estaba yo en tinieblas Estaba yo perdido Perdóname ¿Fue así? ¿Qué hacía yo? Perdóname Efesios 5 Verso 8 Pero él es bueno Él perdona Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora sois luz En el abdón O sea en el Señor Andad como hijos De luz Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora sois luz En el abdón Andad como hijos de luz ¿Sabe todos? Termino con dos citas Ahora En realidad De lo que se trata Torá ¿Quién es? Yashu HaMashiá La Torá viviente Luz Tinieblas Hazatán y sus demonios Yashu HaMashiá Les reprenda Primera de Tesalonicense 5.5 Primera de Tesalonicense 5.5 Entonces dimos citas De la Torá Lógico De los profetas De los escritos Los salmos Y ahora Brijadashah Palabras de Yashu HaMashiach Mismo Y de Los Shalajim Los apóstoles Shalajim Primera de Tesalonicense 5.5 Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas ¿Qué es la Torá? La instrucción de lojín Para su pueblo ¿Qué da la Torá? ¿Salvación? No La Torá nos lleva A Yashuá ¿Quién es la salvación? Creemos en Yashuá Le amamos Por lo tanto Guardamos sus mandamientos Guardamos sus mandamientos Creemos en Él Él nos salva Por su inmensa Rahamín No por nuestros méritos Propios No guardo Torá Para ser salvo Guardo Torá Porque soy salvo No guardo Torá Para ser salvo Guardo Torá Porque soy salvo Vamos a Juan Yohanan 8.32 Y entonces La verdad Os hará libres Nos hace libres Ya no son ataduras satánicas En los diferentes pecados Que cada quien tuvimos En la vida pasada Shaul El apóstol Pablo Para que se entienda Para los nuevecitos Tuvo que tener Su propia conversión Entonces Todos necesitamos conversión Yohanan 8.32 Dice así Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres La verdad De la Torá Yahshua es la Torá viviente Por eso Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Aquí terminamos Con las generalidades De la Torá En cuanto al tema La Torá Para la próxima Ocasión Si el Eterno lo permite Hablaremos Del nombre De la vaca 2 Del nombre El nombre verdadero De la vaca 2 La Torá La Torá La Torá La Torá Dice como La Torá De la María Ella 血 1 Enちゃ Dedalido Gracias por ver el video.